La decisión de ser pediatra, y la cuenta mi familia, fue a los cinco años. Me estaba revisando un doctor, excelente pediatra, que era el doctor Bardina, director de la Casa Cuna, en Córdoba, y yo lo miré a los ojos, mi madre está viva, gracias a mi madre, no me deja mentir, y dice que le dije, yo voy a ser como vos, y voy a atender donde voy a atender para curar a los niños. Y yo hice pediatría en la Casa Cuna, o sea, todo sudo el niño. Y tuve la suerte de que el título de pediatra me lo diera el hijo del doctor Bardina. Así que la meta mía, desde chico que siempre fue ser médico, y dentro de la medicina, atender niños, se cumplió. Es un sueño que tuve siempre, y bueno, lo logré hacer. Me recibí, me recibí hace mucho, como dicen todos, me trajo Cristóbal Colón el título. Me recibí en el año 1984, con 23 años. Yo hice, en ese momento entré a hacer neonatología, que es una parte de la pediatría que se dedica a los recién nacidos, hasta los 30 días, o sea, que es una, la primera etapa de lo que es medicina, y quería hacer neurocirugía infantil en aquella época. Y me dijeron, no sé, entender los chicos, hice neonatología, y después hice pediatría, que es lo que quería. Y ya habían pasado seis años de mi vida, y ya estaba casado y con un hijo. Y si hacía una residencia más, creo que me rompían la cabeza. Atendía en la maternidad provincial, atendía en la casa cuna, tenía consultorios privados, tuve consultorios privados en Córdoba, en un barrio que se llama Jofre Norte, que ahora es un barrio muy duro, pero en aquella época era un pueblito más. Con muchísima suerte, porque el médico dueño de ese consultorio, que era un pediatra, lo nombraron director de salud municipal de la Municipalidad de Córdoba, y él me apreciaba mucho y me regaló el consultorio. Con secretaria y todo me regaló el consultorio. Y yo lo tomé, tomé la aposta, tuve durante cinco años en ese consultorio, y cuando decidí salir de Córdoba, año 89, estamos hablando de un año muy duro, hiperinflación, saqueos en supermercados, decidí irme al interior, y bueno, el interior, mi esposa es de General Cabrera, los familiares son de Cabrera y de Esa. Yo quería irme más al interior, quería irme a Ushuaia, a la familia, decía que íbamos a estar muy lejos. Pero igual, estoy muy feliz de haber venido a esta zona. Y regalé el consultorio yo al que siguió la aposta en Joffre. Ese consultorio fue un regalo y yo lo volví a hacer regalo con secretaria y todo. Yo vine en el Mundial 88, México 86, que salimos campeones. El penúltimo partido estaba en la casa del tío de ella, el doctor Bernabéi en Cabrera, y dormía acá de Niata Morichetti. Vinimos a ver los tíos de mi esposa. Y me contactó el doctor Rubén Zavala, que ya nos conocíamos, porque él había pasado como pediatra por neonatología, y en neonatología yo era el que ya tomaba en ese momento a los pediatras para enseñarle neonatología. Y me dice, cuando termines pediatría, porque yo ya había hecho neonatología, y estaba en la residencia de pediatría, siempre voy a ir a un lugar acá, porque tengo muchos pacientes, podemos ser socios. Y cuando estaba, en el mismo fin de semana, cuando estaba acá en la aldeza, el doctor Ricardo Mayno me vino a hablar, me dijo, en la clínica no tenemos pediatra. ¿Se acuerdan que estaba en el centro frente al Banco Macro, la clínica? Que estaba con el PIR. Y bueno, yo le pedí un tiempo, le digo, tengo que terminar pediatría. Estamos hablando de México 86, yo terminé en el 89. Realmente me tuvieron paciencia. Yo seguí viniendo a visitar los parientes, y seguíamos hablando, y estamos en contacto. Y el primero de mayo del año 89, me mudé solo, acá a Generaldeza. Vivía frente a GD, que ahora es Recursos Humanos, esa casa viví durante un año. Y a las 48 horas vivía ahí, conocí el ñoño, porque me habían dejado estacionar el auto en una cochera al lado, y me habían dicho, pero antes de las 8 saqué el auto, porque va a venir el dueño de la fábrica, y es el lugar de él. Y un día había tenido una noche ocupada, así que me quedé dormido, y me golpearon la puerta, y le digo, hoy va a venir el dueño, y yo soy el dueño. Y desde ese día, mientras vivía en esa casa, tuve un lugar en las cocheras de AGD, para estacionar el auto, un heredoso blanquito que tenía. Y antes de que terminara el 89, bueno, ya había abierto, ya iba a la clínica de Mayno, que me acuerdo que las primeras semanas iba, les caía a las 8 de la mañana, y las enfermeras me decían, ¿qué haces acá? Vaya a misa, vaya a otro lado, a la clínica, no venga a las 8 de la mañana. Y entonces fui al hospital, tengo el doctor Herrera, y nos permitió, digo, nos permitió, porque Rubén Sábala también había pedido, atender a la tarde. Íbamos a las 2 de la tarde, nos poníamos un día y un día, empezamos a atender a la tarde en el hospital. Muy poca gente en ese momento iba, no había secretario, era otro hospital, otras épocas. Y así empezamos, y bueno, al año ajedé, compré la casa, quiso recursos humanos, y me estuve aquí, me quedé sin casa. Endesa, estamos hablando años 90, no se conseguía nada, no había barrios, no había nada. Y bueno, mis suegros alquilaban una casa, de ellos a otra gente en Cabrera, le pidieron por favor que desocupe la casa, y me fui a vivir esa casa, General Cabrera, nos anotamos con mi esposa, en los primeros planes de vivienda que vinieron, año 91, que acá era 208 viviendas, y Cabrera era la 99 viviendas, y se hizo un solo sorteo. La jueza de paz, Marta, sacó el primer nombre, no miento, que se acuerde que estuvo en ese sorteo, dice Guzmán Osvaldo, y después sacaba de otra bolsa, y ahí es donde te mandaban, porque podía ser 208 en 99, porque era un pack, de lo que era IPB en esa época, no existe más. Isaac, dice 99 viviendas, allá fui a parar la casa a Cabrera, no saben lo que fue vivir en Cabrera, y trabajar en Dessa. Estamos hablando de, en esa época se llamaba, en Cotel el teléfono, yo no conseguía que me pusieran teléfono en la casa, y éramos, en el hospital éramos dos, éramos el doctor Coda y yo, así que eran 15 días cada uno de guardia, pasiva en esa época, así que los pobres policías, el hospital llamaba a la policía de Dessa, la policía de Dessa, la policía de Cabrera, la policía de Cabrera iba a mi casa, en el móvil, y me avisaba que yo tenía pacientes, entonces yo tenía que venir a la noche, para el hospital. Eso duró casi seis años. A GD me consiguió un handy, que era más grande que un ladrillo, pero con eso yo conseguía, por lo menos que no viajaran, lo que hacían era llamar a la policía de Dessa, la policía de Dessa se comunicaba con el Cabrera, y ellos con el handy se comunicaban a mi casa, por lo menos dejaron de viajar los pobres chicos, durante tantos años a mi casa, porque era la puerta. Y después el celular, que todavía tengo el número, el primer celular, también me lo consiguen via GD, para la municipalidad, que fue para mí, porque yo lo pedí, lo terminé comprando yo, yo tengo el celular 1807 de la República Argentina, y sigo manteniendo ese número. Y bueno, ahí ya cambió todo, ya al tener celular, era mucho más fácil la conexión. Y trabajamos, hasta el año, yo entré directamente al hospital con cargo público en el año 91, empecé a ser director en el año 92, en el año 95 la provincia, me deriva o me traslada a Río Cuarto, lo que se llamaba en esa época zona sanitaria, fui coordinador sanitario de la provincia de Córdoba, del sur, tenía 72 hospitales a cargo, y acá nombraron, estaba el Gordo Tato, si se acuerdan, Rodolfo Coda, y me suplantó el doctor Tántera, que hasta el día de hoy, no sé si cobró alguna vez un sueldo, porque estábamos hablando del doctor mestre, de intendente, de gobernador, perdón, de Córdoba, y que pasamos a tener secor, que no había plata, que estaba la provincia en rojo, bueno, eso duró 94, 95, y el primero de enero del 96, se municipalizan todos los hospitales, Robert Turquía, que era el intendente, vi a Elma, habla conmigo, si yo quería volver al hospital, bueno, yo dije que sí, en ese momento se hizo un concurso, y ganaron los doctores, la doctora Lidia Pardiguero, y el doctor Flores, y éramos los tres para el hospital, me acuerdo que yo tuve unos meses solo, como médico, porque solo no tuve nunca, estaba Inés Rachi, estaba Graciela Oliva como enfermera, Lili, que no está más con nosotros, y otras enfermeras más, así que era mi mano derecha, porque yo estuve solo, y estaba Norma Acevedo como administrativa, y hacía muchísimo ella, yo atendía, estaba solo toda la mañana, para niños, grande, viejo, cesárea, parto, derivaba, estaba solo, no se podía hacer muchas cosas, y se hizo el concurso, y cuando vinieron los doctores, la doctora Pardiguero, el doctor Flores, lo primero que pedí fue tomar un mes de vacaciones, me fui y los dejé solos, las 48 horas que ellos habían asumido, pobrecitos, no conocían nada, los llevaron bastante bien, y bueno, y ahí, la dirección del hospital la tomó Oscar, yo seguí llevando lo que era el hogar de ancianos, Oscar tuvo durante 10 años, yo volví a tomar la dirección del hospital, en el medio, bueno, estaba la cooperadora, que está desde muchísimo antes que nosotros, ya estaba con el doctor Marco Herrera, esta cooperadora, renovándose la gente, y se empezaron a hacer desde el año 92, muchísimos cambios en el hospital, aquellos que tuvieron la suerte de utilizar el hospital, en aquella época, el hospital tenía piezas con letrina, en el año 92, y pusieron de aquella época, y se arregló todo el hospital, y fue aquel viejo hospital, que teníamos madera en las paredes, y empapelado, a cuadritos, no se si se acuerdan, y unos pocos consultorios, y seguíamos con, no llegábamos a ocho camas, y se fue creciendo, y bueno, hubo grandes cambios en el 2004, 2005, de la cooperadora, ya con otro empuje, la cooperadora, no digo que el anterior no tuvo, porque la cocina grande, la primera cocina grande, y el primer comedor grande del hogar, lo hizo la antigua cooperadora, entre el año 90 y el año 2000, y bueno, nació lo que sería la segunda etapa, o la época, yo le digo la época de oro de esta cooperadora, que se hicieron muchísimas cosas, y el hospital, el hospital creció muchísimo, pasamos de menos de ocho camas, a tener casi 15 camas, a tener oxígeno central, una emergencia, rayos, y no solo la cooperadora del hospital, la cooperadora del jardincito colaboró mucho, la comunidad toda colaboró mucho, en aquel momento, el intendente de Sober Turquía, que cambió el nombre del hospital, al hospital de la comunidad, al hacer participar a la comunidad, es como que, la mochila pasó para todos, y la gente, quiso verlo mejor, y verlo crecer al hospital, y es el hospital que tenemos ahora, y lo demuestra como está funcionando, en esta pandemia, que el sostén para COVID es el hospital, y lo está llevando muy bien, cambió mucho la estructura del hospital, y cómo se insertó el hospital en la comunidad, la gente, tiene que recordar que, en la década de 90 en adelante, se empezaron a hacer las famosas campañas de salud, al principio eran unas rarezas, en las comunidades, después se fue, como replicando, pero acá en Generaldeza, siempre se empezaron a hacer, y se hicieron, con colaboración de muchísima gente, con colaboración de muchísimos profesionales, muchos profesionales, que vinieron sin cobrar, algunos que atendían 1.500 chicos, y te cobraban como si hubieran visto tres, equipos de salud, que traían desde el hospital pediátrico, en lo que se llama puertas afuera, completos de nutricionistas, oftalmólogos, traumatólogos, y que veíamos chicos completos, de las escuelas primarias, o de las escuelas secundarias, dependiendo cuál era la campaña, hacer campañas masivas de papá Nicolau, de 400 mujeres, lograr, en esa época, ahora ya cambió todo, pero que viniera el mamógrafo de la provincia, que lo teníamos, hemos tenido nuestros dolores de cabeza, pero también nuestras alegrías, hacer campañas de próstata, que se asombraba, el doctor Valverde, o los médicos que venían antes, que los otros jurólogos, de la cantidad de personas que participaban en la campaña, porque no son campañas fáciles de hacer, hacer campañas contra el tabaco, que llegó a venir un especialista en tabaco, que dio charlas en la sociedad italiana, en el hospital, en las escuelas, el hospital se hizo comunitario, salimos de la comunidad, tuvimos la unidad sanitaria exterior, logramos utilizarla durante muchos años, ahora pobrecita también tiene su jubilación, pero yo creo que el hospital cumplió una función, y sigue cumpliendo una función, el hospital creció, se hizo la sala en el barrio Civeto, que se está utilizando para otras cosas de salud, pero se utilizan para salud, o sea que se hizo el vacunatorio, que es un sueño, como dice Elma, ese es un dolor de cabeza de Guzmán, que quería que se hiciera afuera del hospital, incluso seguimos con el sueño de hacerlo más afuera del hospital, pero por lo menos logramos sacarlo del núcleo interno, imagínense si ese vacunatorio en pandemia, hubiera estado en el núcleo interno del hospital, hubiera sido imposible, así que muchas cosas se pueden hacer, porque el vacunatorio está afuera, como debe ser, se consiguió crecer mucho lo que es el hogar de ancianos, se consiguió después de muchísimos años, y muchísimas peleas, la facturación de PAMI, con trabajo de mucha gente, no es de un solo director, ni de una sola persona, la gente de administración del hospital, administración de la municipalidad, acción social del hospital, acción social general, uno dice el hospital porque las chicas están ahí, pero participan todas, lo que se transpiró para conseguir que PAMI, que uno diría, bueno, si es estatal y el hospital es municipal, tendría que ser fácil, y era peor, era más fácil tener un privado que te lo autoricen a que te autoricen a un hogar público, así que todas, mira, muchísimas transpiraciones, muchísimas alegrías, y yo soy un bicho, a pesar de que trabajo a nivel privado, la gente sabe, trabajé toda la vida a nivel privado, en general de esas, nunca dejé de trabajar, gracias a Dios, soy un bicho más de hospital, yo nací en un hospital, porque yo, en tercer año de medicina, ya fui adscrito al hospital Misericordia, y hacía guardia en tercer año de medicina, ahora está prohibido, y ahora cambió mucho lo que es la estructura, con los abogados, los juicios, la malapraxis, antes, si eras voluntario, vos, ¿qué podés saber del tercer año de medicina? Pero nosotros, incluso, yo antes de recibirme, ya había operado tres apéndices, había hecho nacer más de 20 chicos, y no tenía el título, ahora no se puede hacer nunca más, impensable, pero, y siempre fui un enamorado de los hospitales, la estructura hospitalaria es diferente, de lo que es la estructura privada, son dos cosas diferentes, se hace salud en los dos lados, se trabaja muy bien en los dos lados, pero la estructura hospitalaria es diferente, hay más empatía, hay más solidaridad, es una cuestión obvia, una clínica privada, es una estructura de salud, que trabaja para la salud, pero con un fin económico, un hospital público, es una estructura gubernamental, en la República Argentina, que trabaja para la salud, con un fin netamente en salud, lo que quiere es que la gente, se mantenga sana, y bueno, la meta del hospital siempre fue, y la hemos logrado, y eso es algo que uno va a extrañar, es diferente, el trabajo sentado en este escritorio, en esta clínica, que también estoy muy agradecido, porque desde que abrió, me abrió las puertas, al trabajo que uno hace en el hospital, igual en general de esa, el paciente sea público o privado, nunca deja de tener, la estructura municipal, para una emergencia, así que, acá uno trabaja igual, pero eso voy a extrañar, y bueno, y el equipo, yo soy el abuelo y todo, ya no el padre, ya son muchos años, incluso, sacando Graciela, que también está jubilada, pero que está asuda como yo, y está metida ahí adentro, haciendo vacunación, no quedamos de aquella época, somos los dos dinosaurios, y hay que hacer un paso al costado, yo siempre lo dije, no lo hago, estoy enojado con el hospital, no lo hago, no digo que no estoy cansado, uno con 62 años, reciente lo dije, uno cree que tiene 25, pero tiene 62 a cuesta, pero hay que hacer un paso al costado, dejar a gente más joven, dejar a gente con nuevas ideas, con más empuje, y con más ganas, y que puede darle más horas, que eran las horas, uno le dio la vida, tengo 62 años, tuve 32 años, adentro del hospital de General Dessa, o sea que la mitad de mi vida, la pasé adentro del hospital de General Dessa, y bien mitad de mi vida, y no puedo decir otra cosa, realmente se lo voy a extrañar, sí se lo va a extrañar, es parte de la casa de uno ya, y me extrañan las chicas, hoy tuve que llamar por algo en el hospital, hemos hecho una recepción en la clínica para el hospital, o sea que la conexión sigue estando, vamos a ver, y la vida sigue, yo voy a seguir trabajando, dejé de ser empleo público, y trabajo a nivel privado, bajando un cambio, que ya había bajado el cambio cuando 2013 me había dado el infarto, pero seguí estando en los dos lados, ahora bajo un cambio más, y disfruto de otras cosas, estoy haciendo carpintería, y si hice una tranquera para una casa, estoy haciendo una mesa, y unas mesas de luz, no puedo vender, para darme un gusto, hasta ahora estoy haciendo eso, y trabajo, uno no puede dejar trabajar, por dos cosas, uno nació, por lo menos yo para trabajar, y dos, en la República Argentina, no podés dejar de trabajar, sería lindo jubilarse, la palabra jubilación viene de jubileo, o sea de disfrutar lo que tuviste trabajando tantos años, pero yo creo que a pesar de que voy a tener una jubilación aceptable, no estoy para jubileo, gracias a ustedes, que también siempre han estado, desde una parte de mi vida, pero siempre han estado, yo estoy muy agradecido, muy agradecido con General Dessa, yo le di mi vida, pero yo sé que la gente General Dessa me dio su vida, incluso nos han dado, cuando uno atendía en el hospital, yo que soy pediatra, la vida de sus hijos, y que sepan que voy a estar, incluso que voy a seguir en la cooperadora, la cooperadora sabe que estoy, para colaborar con ellos, y con el hospital, así que, nos estamos viendo, y muchísimas gracias de nuevo, General Dessa, porque me dio estos 32 años. Gracias por ver el video.